¿Qué hacer para que tenga miedo a perderte y comience a tratarte como una prioridad? Estas son tres cosas que si no las aplicas, eso jamás va a pasar. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué la gente deja de tratarte como prioridad? ¿Por qué de la nada parece que pierdes tu valor? Y esto es porque simplemente no les permites darse cuenta de lo mucho que vales. Pero bueno, tres cosas que si no las haces, jamás te van a notar. Jamás te van a necesitar y extrañar de manera ferviente y genuina. Y te lo digo desde el fondo de mi corazón, porque yo también lo he vivido. También he estado en esas situaciones donde simplemente te preguntas, oye, ¿por qué esto no es equitativo? Oye, si yo doy tanto, ¿por qué tú no te esfuerzas? Si tengo que pedírtelo, ya no lo quiero, porque no te nace quererme. Jodido, pero cierto. Así que espero que después de hoy, jamás vuelvas a pasar por eso. Punto número uno. Primera cosa que tienes que tener en cuenta para que alguien te vea como prioridad y comience a extrañarte es, cuida el balance. Y con cuida el balance me refiero a esto. Ser equitativos y ver qué tanto estás dando y qué tanto te está dando la otra persona. Para saber si de verdad, obviamente, vale la pena. Y aquí, ¿cómo sabes que el balance no existe o que simplemente algo está mal? Si sientes, si te huele, si te vibra, que tú eres la persona que más está dando en esa relación, que simplemente, si no fuera por ti, nunca saldrían. Si no fuera por ti, jamás te invitaría a una cita. Es más, si no fuera por ti, ni siquiera empezarían a hablar por mensajes de texto. Analiza eso. Y si sientes que tú eres la que siempre está forzando las cosas o que tú eres la persona que siempre hace la invitación, aléjate un poquito, dale distancia, dale espacio y mira cómo reacciona. Si tú le dejas de dar invitaciones a ese hombre, si tú dejas de iniciar las conversaciones y miras que ese muchachito simplemente no hace nada, no mueve ni un dedo y no te está tratando como su prioridad, es momento de alejarse. Porque también, una de las formas principales de hacerle saber a alguien que eres prioridad, es que eres un privilegio que solamente aquellos que valoran pueden tener. Y si no te están valorando, no le regales ni la caricia, ni la muestra gratis, ni tiempo, ni atención, ni cariño a alguien que le estás valiendo madre. Porque esa es la palabra. Le estás valiendo madre. Y te lo digo Akira, seco, sincero, porque la neta yo hubiera querido que así me lo dijeran en el pasado. Nadie me lo dijo, lloré que un rato, sufrí por amor, pero hoy por eso sabemos y hoy por eso aprendemos y hoy por eso tratamos de enseñar. Pero bueno, segunda cosa que tienes que aplicar para que seas privilegio, una prioridad y no nada más un platillo de segunda mesa para ese muchacho, para esa persona, es que tengas en mente y te tatúes esta frase que te voy a decir. Es un privilegio el estar contigo. Tatúatelo y recuérdatelo. Siempre, cuando te sientas menos, cuando veas que no te están dando tu lugar, acuérdate, mira tu tatuaje que te acabas de hacer aquí y mira, es un privilegio estar conmigo. Es cierto. Así que, si no te están valorando, si alguien simplemente no te da tu lugar, tú datelo. Date tu lugar. Y es más, cuando tú comienzas a darte tu lugar, a mostrar tu valor y a protegerte, la gente de alrededor se da cuenta. La gente de alrededor lo nota. Ese muchacho, ese Latin Lover, ese mujeriego, ese cabrón, se da cuenta. Y dice, cabrón, aquí no puedo jugar o estoy frente a una mujer de valor que hay que cuidar, que hay que proteger. Porque mira, todos somos personas de valor, pero no nos hagamos tontos. Casi siempre nos cegamos o nos hacemos los de que, ay no, es que no sé qué, es que la extraño, es que la quiero. Ay, es que no, si pongo así mi ego, no me va a querer. Carajo. Si tú no te das tu lugar, nadie te lo va a dar. Si tú no te quieres y te procuras, nadie te va a querer y procurar. Por eso, cuídate, date un chingo de valor y te aseguro que esa persona que tanto quieres que te pele, te va a comenzar a pelar. Y es más, es obvio que si miran que tú no te cuidas y te estás, obviamente, andando a tu lugar, se van a aprovechar. Porque ¿qué es lo primero que hace la gente? Cuando ve que te tienen la palma de su mano, cuando ve que te puede tratar como quiera, así te van a tratar. Con una patadita y a moverse. Pero bueno, punto número tres, para ser prioridad, no una opción y que te extrañen. Y este, la neta, lo agregué al final porque creo que es la cerecita del pastel. Y creo que sin eso, no existe una buena relación duradera, fiel y estable. Y este tercer punto es comunicación profunda. Y por comunicación profunda, me hablo de no hablar solamente de cosas banales, sino de todo aquello que te da un poco de miedo y pena tratar. Y dirás, ah cabrón, ¿cómo? Pues ¿de qué le hablo? De lo que te molesta, de lo que te gusta, de lo que quisieras cambiar, de lo que no te gusta ver. Una persona segura de sí misma, que conoce su valor y que lo demuestra al mundo, no tiene miedo y habla sin tapujos de lo que le molesta, de lo que le gusta y de lo que quiere cambiar. Así que, si tú estás en una relación y hay algo de tu pareja que la verdad no te gusta tanto o te llegue a incomodar o molestar, dilo, cagadita, no te miras más bonita. Y lo mejor es que lo externes, porque tarde o temprano o esa bomba explota o lo terminas diciendo pero más enojada y hace un buen momento. Y también obviamente en el decir, es saldar. O sea, en el cómo dices las cosas, está en cómo te van a revolver. También no quiero que vayas con el muchacho y vayas y le digas de que viene enojada. No, odio que mastiques el chicle con la boca abierta. O sea, puedes llegar de que, oye, mi amor, la verdad me estresa un poquito cuando mascas con la boca abierta. Puedes cerrarlo un patito, la verdad, te amo un chingo, pero eso me incomoda ahorita. Y ya, te aseguro que lo va a entender mejor. Y aparte de esto, el hecho de que expliques lo que te gusta y lo que no te gusta, a futuro me lo vas a agradecer. Porque, uno, la gente no se va a aprovechar de ti. Te vas a convertir en una prioridad porque van a decir, oye, cuidadito con fulanita. Porque ella siempre dice lo que quiere y cuando lo quiere. Oye, esa muchacha, no, arriba, eh. O con cuidadito. Y mira, ¿sabes aparte de esto por qué es bonito? Y por qué creo que es de lo más sexy y que más te da valor. El decir todo lo que te gusta conlleva a que tu pareja lo termine haciendo. Porque también tu pareja no es adivino. La persona con la que estás saliendo no es adivina. Oye, amor, me encantan las rosas. Ojalá me regalabas más rosas. Te va a empezar a regalar más rosas. Oye, baby, yo amo que salgamos a cenar juntos. Si sabes de algún lugar nuevo, me lo dices y vamos a conocer. Te aseguro que la siguiente vez que ve un buen restaurante se va a acordar. Aquí podría traer a Lupita. Le va a encantar, le va a fascinar. Y viceversa. Si también le cuentas lo que no te gusta. Oye, mi amor, la verdad no me gusta que le subas tanto a la música en el carro. Me estresa un poco. Pero si quieres le pongo a subir en una que otra canción. Y la siguiente vez que le suban hasta va a cuidar el volumen. Comunicación, señores. Si la verdad uno mismo no externa lo que siente y lo que quiere, el mundo no es adivino. Y es mejor decir las cosas como son que estar esperando un cambio o estar esperando que mejoren. Porque en ocasiones no mejoran, en ocasiones el cambio no llega. Y yo soy de la idea. Y amo que me digan las cosas directas y sin tapujos. Pero bueno familia, estas son las cosas para volverte una prioridad. Si lo piensas y si lo notas, la mejor manera de volverte prioridad para alguien es tú poniéndote en prioridad. Y aparte, externándolo, comunicándolo, lo que quieres y lo que sientes. Y hasta cuándo lo quieres y cómo lo quieres. Porque sí, las parejas son de comunicación, son de cambios y son de tratar mejorar. Lucía González, gracias por las estrellas. Un saludo y un beso. También familia, me despido. Los quiero muchísimo. Les mando un fuerte beso y un abrazo. Les recuerdo, activen las notificaciones de la página de Facebook para que les avise cada vez que estamos aquí en vivo. Trato de hacer estos en vivos todos los días para dejarles un mensaje bonito, una enseñanza. Y sabes que es lo mejor de todo, que es completamente gratis. Si tú en algún momento necesitas un consejo, simplemente platicar con alguien externo, tienes algo aquí en el pecho que ocupas vomitarlo y sacarlo, no dudes en mandarme un mensajito por Instagram. Tratamos de responder casi todo. Y si no respondemos, si nos tardamos un poquito, mira, el mero ejercicio de que ya hayas escrito o mandado una nota de voz de lo que sientes, ya es el inicio de tratar de hablar contigo mismo ese problema que tienes. También para los que me preguntan si doy terapia, no doy terapia, familia, estoy estudiando psicología apenas. Aún no nos graduamos, aún no nos convertimos en psicólogos, pero cuando lo logremos, créanme que aquí vamos a estar para ayudar, para apoyar y hacer todavía aún mejor todo esto que ya hacemos. Porque yo soy de la idea de que siempre se puede mejorar, siempre se puede hacer un poquito más de lo que ya estás haciendo actualmente. Los quiero mucho, fuerte beso, fuerte abrazo. Ah, y la foto de Porta casi se nos olvida. Eh, pues son tres cosas. Pero con el anillo, el anillo es algo bonito. Listo, cuídense familia. Listo. Gracias por ver el video.